¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Uy downturn! ¡Uy prenda! ¡Se kleine, panel! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Me escribe! ¡Gracias! ¡Gracias! Ganando solo el primero. ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¿Hay andaba también? Sí. Pero él no jugó porque él se escondió. ¡Rómpetela! ¡Rómpetela, yo la pago! ¡Rómpetela, yo la pago! ¡Rómpetela ! ¡Rómpetela, yo la pago! ¡Rómpetela! ¡Rómpetela, Dios! ¡Cuántas voces? hay cabrón para de malo quiero ver unos raquetazos no le pare 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 vale, que tiene la autoridad no le pare no le pare ¡Venga, 1, 2... 3... 2... 6... 7... Venga, lunes. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Toma la pincha de bigote, eh! ¡Toma la pincha de bigote, eh! ¡Dime tu madre que se meta! ¡Dime tu madre! ¡Dime tu madre, bueno! ¡Dime tu madre! ¡Dime tu madre! Más fuerte, pégale más fuerte. Más fuerte, pégale más fuerte.